Hola, mi nombre es María Guadalupe Almazán, soy una estudiante de la Universidad de Houston, downtown. Estoy estudiando para tener mi carrera en educación bilingüe. El día de hoy voy a leerles para ustedes Un árbol es hermoso. ¿Por qué me interesa este libro? Crecí jugando en los árboles, los árboles han sido parte de mi niñez, como también lo es ahora, que soy una mujer casada, en la cual estoy rodeada de 11 árboles. Mis hijos, mi esposo y yo, nos gusta jugar con las hojas, ahora en el tiempo de otoño, y este es el interés el cual yo escogí este libro para ustedes. Un árbol es hermoso por Janice May Udray, ilustrado por Mark Simont. Los árboles son hermosos, a veces ocultan el cielo. Crecen junto a los ríos, en los valles y en las laderas de las montañas. Muchas árboles forman un bosque y embellecen la naturaleza. Es hermoso sentirse rodeado de árboles, pero también es agradable tener aunque solo sea uno. Sus hojas verdes susurran con la brisa durante el verano. En el otoño, las hojas se caen y jugamos con ellas. Nos gusta sentir el suave crujido de las mismas. Las juntamos como si fueran casas. A veces las apilamos con un rastrillo y hacemos una fogata. De igual belleza son el tronco y sus ramas. Sentados en ellas podemos soñar o jugar a los piratas. Desde lo alto de un árbol alcanzamos a ver muy lejos. De un manzano podemos comer su rica fruta. Los árboles sirven de refugio a los animales. Los pájaros pueden hacer sus nidos en ellos. Y con sus ramas caídas podemos hacer dibujos en la arena. De un árbol podemos colgar un columpio, un cesto de flores o reclinar el asadón mientras descansamos. Un árbol es hermoso, te protege dándote sombra. En días calurosos, las vacas descansan bajo sus ramas. Cuando vamos al campo, comemos a la sombra de un árbol, mientras el bebé duerme en su cochecito. Es hermoso tener un árbol cerca de la casa. No solo da sombra, sino que la mantiene fresca. En invierno, el árbol la protege del viento. Es hermoso sembrar un árbol. Abres un hueco grande y lo colocas en él. Le echas agua, luego tierra, y cuando terminas, guardas la pala en el garaje. Todos los días, a través de los años, lo ves crecer y dices con orgullo, Yo sembré ese árbol. Si quieres tú también, puedes sembrar un árbol. Sí, gracias por escucharme.